Páginas al aire Páginas al aire Y aquí estamos de regreso en Páginas al aire, señores, y ahora sí que esto se puso bueno porque me acompañan dos pequeñitos del Centro Psicopedagógico Nuevo Milenio ¿Cómo están? Bien ¿Y me pueden dar sus nombres? Sí Cuéntenos, ¿cómo se llaman? ¿Con tu apellido? Sí, claro No sé, ¿no? Merlen Duarte Marte Merlen Duarte Marte ¿Y tú? Carlos Daniel ¿Cómo? ¿No te escucharon lo que te están viendo? Gian Carlos Daniel Gian Carlos Daniel Dos nombres hermosos tienen ¿Y ustedes en qué curso están? En primero Wow En primero De primaria ¿Y leen los dos? ¿Saben leer? ¿Quién le enseñó a leer? Yo sola Yo sola Yo sola Yo sola Tú aprendiste sola y a ti te enseñó la maestra, así es ¿Y le gusta la lectura? Sí Ah, ¿leen cuentos? Sí Yo sí Tú sí Y recuerda algún cuento que hayas leído Cuéntanos A ver Pinocho ¿Y qué leíste de Pinocho? Que él tenía la nariz larga, muy larga, que le llegaba hasta la pared Era de madera Ok Y él bailaba mucho Ah, ¿y por qué él tenía esa nariz tan larga? Porque estaba de mentira Ok ¿Y tú qué dirías? Porque ahí vivía una bailarina que estaba mora de él Y él hablaba muchas mentiras, ¿es verdad? Dentro del cuento No No, pero en la película él hablaba mentiras Él hablaba mentiras y por eso le crecía la nariz Bien, ¿y le gustó esa historia? A mí me gustó la historia Ustedes saben que todas esas historias que ustedes ven en la televisión también están escritas en los libros Y que ustedes lo pueden leer, si saben leer Yo me sé la historia de Machi y el Loco Cuéntanos algo En la vida real Cuéntanos algo de Machi y el Loco De Machi y el Loco No, de especificaciones pasó en Rusia En una cabaña en Lisboa Era una niña chiquita que era igual como Machi Entonces, tus padres peleaban mucho, discutían Entonces ellos no le gustaban, se fue Entonces se encontró con un oso Le envió una manzana Y después lo acarició Y después eran nuestros mejores amigos Y después hicían el dibujo Como era su diluvio Y después viene un atacador y ella estaba cerca de la niña Pensando que la podía comer Entonces, ellos lo dispararon Y él estaba en el piso Y el oso y más Y ellas murieron Entonces, los dibujos hicieron ese muñequito Lo hicieron en muñequitos Pues les cuento que todas las historias que ustedes ven en los muñequitos También están escritas en los libros Y que es importante leer Porque esto nos llena de conocimiento Además, leer es muy divertido ¿Ustedes lo sabían? ¿Ustedes lo sabían? Que leer es divertido Y mami y papi leen ¿Sí? Y de lento No, yo leo así Tres copas Pero lo bueno de eso es que mientras más ustedes lean Más rápido van a poder leer O sea, que no se pueden desesperar Porque ustedes son pequeñitos Mira, digo la verdad Y díganme algo Todos los del curso leen ya No Algunos no Pero también van a aprender a leer Hay otros que leen Y hay otros que leen, ¿verdad? Pero ellos también van a aprender a leer Lo que pasa es que cada quien va a su ritmo Bien Cuando estoy muy pequeño Y ustedes quieren pertenecer al club de lectura de aquí Del centro educativo Cuando le den la oportunidad van a entrar también ¿Qué significa eso? Hay un club de lectura aquí en el La biblioteca Se realiza en la biblioteca En el patio En las aulas Y todos los que están ahí Leen muchas historias interesantes Entonces es bueno que cuando ya esté en más grande sitio Y le den la oportunidad de ustedes También pertenezcan al club de lectura Un mensajito a los niños que lo están viendo Para que lean ¿Qué ustedes le dirían? ¿Qué le diría? No sé ¿No sabe qué le diría? Ajá, cuéntame Que se vea este video A mi mamá A mi papá Que los amo Ay, qué hermoso Y yo igual Y tú igual También a tu papá y a tu mamá Los ama Y a sus hermanos Y a sus compañeros de escuela También la que puede aparecer en YouTube Sí, claro que sí Sí, claro que sí ¿Y cómo se puede llamar? Yo les voy a decir en breve Y a ustedes Gracias por estar ahí en sintonía con nosotros Realmente esto es Páginas al Aire Y nos veremos en una próxima entrega Les cuento que en YouTube va a aparecer en Así no se llama Les invitamos a ver Páginas al Aire 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 Aire Gracias.